Hoy vamos a hacer unos bloques con material reciclado. Vamos a utilizar estos bloques que nos han quedado defectuosos, algunos pasados de espuma, y entonces vamos a triturarlos para usar los restos para hacer nuevos bloques. Así que los invito, mis amigos, a que nos acompañen. Por favor, suscríbanse, los que aún no lo han hecho, y así apoyan nuestro canal. Ya se ha quedado nuestro material. Como ustedes ven, tienen algunos grumitos gruesos. Así lo vamos a dejar, no lo vamos a colar. Y sigamos. Para hacer nuestra espuma, vamos a usar texapón, diluyendo 10 gramos por litro de agua. Vamos a preparar nuestro agente espumante con texapón 70. Para preparar nuestra mezcla, vamos a usar 6 kilos de cementos y 3 kilos y medio de triturado de bloques reciclados. Esto para preparar 20 litros de mezcla. Con esto buscamos aprovechar todo lo de nuestro material, que no tengamos pérdida, no tengamos que desechar nada. Entonces, procedemos a mezclar nuestros materiales y procederemos a agregarle el agua y a mezclar 3 kilos y medio de material reciclado por 6 kilos de cemento. Aquí ha ocurrido algo interesante y es que yo calculaba que con 4 litros de agua sería suficiente para mezclar esto, que nos diera una buena base para echarle la espuma. Pero con 4 litros, no. No sé por qué el material reciclado absorbe mucha agua. La verdad es que nos vimos obligados a utilizar casi 6 litros de agua. Y así nos quedó el material y bueno, ya le estamos agregando la espuma. Les recuerdo que nosotros usamos como agente espumante el texapón 70, diluido al 1%, o sea, 10 gramos de texapón en un litro de agua. Con eso hacemos nuestra espuma. Y bueno, vamos a ver, mis amigos, la incógnita es cómo van a quedar estos bloques si con este material reciclado como agregado mejoran o empeoran. Pero como se trata de probar, y usted sabe que aquí en nuestro canal pues siempre estamos tratando de encontrar, de mejorar, pues, aunque muchas veces tenemos tropezones y no nos salen las cosas tan bien. Vamos a hacer unos bloques de 50 centímetros de largo por 20 de alto y 10 centímetros de grosor. Estamos usando esta formaleta que hicimos en madera con paneles divisorios de PVC, este que usan para... que se usa para... para los cielos rasos, perdón. Bueno, y así nos quedó nuestro material ya vaciado en la formaleta. Miren, el proceso es encofrado. La verdad que los bloques se ven bien. No se bajaron como cuando quedan pasados de espuma. Y bueno, ya la verdad que estoy un poco ansioso porque es la primera vez que hacemos estos bloques con este material. Queremos ver cómo salen. Aquí tenemos nuestro primer bloque. La verdad que se ve fuerte, se siente... y no se siente pesado. Bueno, de todas maneras ese es un poquito más pequeño que el que hacemos normalmente. Pero se ve fuerte. Ya uno con la experiencia sabe que cuando un bloque le sale bien, cuando le sale mal, este a simple vista se ve que está bien. Sus burbujas, su peso, se ve... se ve que funciona, que sirve reciclar. Vamos a pesarlo un poco, vamos a quitarle un poquito de estas rebabas y vamos a pesarlo para ver cuánto pesa. De todas maneras, según nuestros cálculos, este bloque debe pesar ya seco, bien seco, debe pesar 5 kilos. Aproximadamente. gramos más, gramos menos, pero por ahí 5 kilos. Pero tiene muy buen aspecto, mis amigos, observen. Esas rayitas son del... del perfil plástico de PVC que usamos. y miren su peso. 8 kilos, 200 gramos. Como... va a fraguar y va a eliminar todo el agua que tenga por ahí en el cese, entonces pues nos va a quedar por ahí de 5 kilos. Entonces, mis amigos, si su bloque le salió malito las primeras pruebas que está haciendo, no se desanimen, no todo se ha perdido. Usted puede reutilizar ese material, puede volver a hacer bloques con él y le va a quedar un bloque bien fuerte, bien bonito. Observen. Bien delineado, fuerte, a pesar de estar recién praguado. Y de estos 9 bloques que sacamos, la verdad que solo se nos echó a perder uno. porque solo tiene 12 horas, 13 horas de haber sido vaciados y están blanditos y tuvimos que hacerle un poquito de fuerza allí y por eso se nos dañó uno de los bloquecitos. Pero del resto todos salieron bien y muy buenos. Observen bloques excelentes. Esta es una buena opción, mis amigos, para recuperar, para reciclar, para ayudar al medio ambiente también, para no desperdiciar nada. Miren, observen sus poros, el buen concreto celular. Eso es todo, mis amigos. como siempre, invitándoles a suscribirse a los que les guste este contenido. ¿Se alcanzan a ver las... Pues apóyenos viendo nuestros videos, comentando, dando sugerencias, ideas que nos ayuden a evolucionar, a crecer, a expandirnos pues en nuestras ideas. ¡Gracias! 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 Gracias.